¡Aquí está Yocasta! ¡Pura Yocasta! Muy bien, Yocasta, anda a primaveral, por favor, mírenla, hermosa. A ver, chicas, se viene el Día del Amor y la Amistad, el martes. Usted quiere saber cómo tiene que estar maquillada para que su hombre la vea diferente. Yocasta, buenos días, ¿cómo estás? Uy, el micrófono, micrófono. ¿Cómo está, mi querida Yocasta? Excelentemente bien, Galequina. Con majito. Y con majito, por supuesto que la vamos a dejar de quiso. Exacto, a la modelo. Oye, generalmente, ¿tú qué dices? Para el Día del Amor y la Amistad, uno se tiene que, como que, empoderar en los ojos super marcados o sutiles. Empoderarse, pero a la vez verse sutil. Como que sí, como que no, como que quiere la cosa, pero no. Como que le da y le quita y el diablo le hace la jorobita. Exactamente, mira, por eso vamos a hacer un maquillaje en tonos rositas. Ok. Súper sutil, como que quiere la cosa, pero como que no quiere la cosa, como que va a matar. Perfecto, oye, hay hombres que no les gusta mucho que las chicas se maquillen. Precisamente. Y la típica que te dicen, no, mi amor, tú eres más hermosa sin maquillaje. Pero en el fondo creo que sí les gusta algo. Es tipo esto. ¿Así? Como que un make-up, no make-up. Como que está maquillada, como que se ve elegantona, pero no está tan recargada. Como ese día va a ser un día donde puedes ir a cenar, donde te vas a ir de paseo. Entonces no recargues mucho tu piel con tanta base para que perdure por muchas más horas. ¿Y qué tipo de sombras estás utilizando? Mira, aquí estoy utilizando una sombra satinada, color rosita. Ajá. Y la estoy colocando con mis deditos, a pequeños toquecitos. Y no te muevas un poquito la yema de los dedos, o eso genera otro contacto. Cuando tú la colocas con el dedito, el tono se intensifica más. Ah, ok. Pero cuando es con la brochita, ahí sí puedes humedecer el pincel. La veo a María José nerviosa porque le tiembla la pestaña postiza. Ajá. Mira, sí, teca, teca, teca. Tranquila, tranquila. ¿Será que después de esto se va a ir a alguna cita romántica? Bueno, debería después de haber quedado tan bonita. Tan bonita. Obvio, obvio. Bueno, a ver, vamos a identificar la zona que más nos gusta a nosotras las mujeres, que son los ojos. Pero con una buena pestaña postiza. Claro, para que realce, porque sin pestañas no hay paraíso. No hay paraíso, es correcto. Es verdad. La pestaña es la que le pones. Ahora, con un poquito de sombrita negra. Mira que este maquillaje lo puedes hacer en tu casa. No necesitas ser una persona profesional para darte así de bellísima. Exacto. Mira que solo utilicé deditos color doradito, rosadito, en su párpado móvil y con una brochita, sin necesidad de utilizar un delineador. Ajá. Puedes hacerlo con sombrita y puedes, mira, hacer un delineador bien bonito. Mira, qué lindo. Oye, Yocasta, hábleme de tus cursos, por favor, que están en todo, están en todo. Yocasta se le ocurrió la magnífica idea de ayudar a muchas mujeres, pero de manera virtual. Por supuesto, porque hay personas, imagínate, de otros países, ecuatorianos en otros países que quieren aprender a maquillar. Hablando y haciendo. A ver, sí, usted sí ha gustado. Y es que ya sabe que cuando yo empiezo a hablar, no hay quien se para. Sí, nadie la para, ya sabemos. Muy bien. Oye, así que la gente se inscribe. La gente se inscribe. Yo me tengo talleres de automaquillaje online y me está yendo maravilloso. Un día, pero aprendes full, porque tengo esta pedagogía de maestra. Ah, perdón. Y entonces, por favor. Gracias. Por favor. No, y está bien, uno tiene que venderte. Yo tengo que... Si no, imagínese. Oye, me encanta lo que le estás haciendo porque me doy cuenta que le estás rasgando la mirada como gatito. Y con sombrita. Ajá. Abre el ojito, majito. Míralo, libra. Y con la ojita, mira cómo se ve este ojito cuando está ya nervioso. Bellísimo. Y en los labios no necesitas poner un tono mate ni rojo. Tienes que verte elegantita. Así como que sí, como que no. Así que yo diría, o sea, yo diría así como que darle, darle una, una, como que una tonalidad diferente a tu cara para que tu esposo, tu marido, tu novio te vea como que resplandeciente, ¿no? Siempre igual. Eso, naturalona. Mira este color satinadito. Esto es un gloss para que no se vean tus labios acuartonados y te dura pues todo el día que te vayas a una cena o que te vayas al cine. Y mira, o te vayas de paseo por el malecón. También. Bueno, mientras que Locasta termina acá, déjame decirte, Nena tiene una recomendación. Y terminamos con este maquillaje que me parece una linda opción para el día de la mañana. Exactamente un minuto. Y ahora vamos a poner la pestaña postiza. Mira, si se te dificulta la pestaña postiza, acércate mucho, mucho al espejo. Al espejo, al espejo y así, cierra el ojo y solamente coges así, y ya está. Lo puedes hacer así, como que de abajo, como que aterriza. Exactamente, y ya está. Perfecto. Ponemos la goma, sopla, 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 para que la goma oxigene. Ay, se me va a poner el micrófono. Después de 33 años, perdí el micrófono. Muy bien, le ponemos la goma, oxigene. Oxigene, damos un poquito de aire para que oxigene. Y mira, de una pega esa pestaña, se ve maravillosa, mira como realce ese maquillaje, se ve divina. Bellísima. Y los labios con ese toquecito de gloss, que aún no termino de hacerlo. Y para darle ese toque final de natural, de naturaleza, le ponemos un poquito de rubor en líquido. Que se está usando muchísimo. Es la tendencia, es la tendencia. Oye, hay algo de brillito, los pómulos. Los podría hacer, Marito quería el brillo, Mario dice, Mario ama el brillo. Si se lo pudiera poner, él se lo pone, pero no puede. Las luces y la lentejuela, a lo Britney. Ah, desde el pómulo para que realce, mira. Para que realce, para que se vea así como besada por el sol. Que ácido hialurónico, con el maquillaje es todo. Nada, rubor es todo y contorno, mírese. Muy bien, Yocasta, ¿tus redes sociales? Claro que sí, me puedes seguir en Instagram como arroba Yocasta Entriago Makeup. Así que sígueme y suscríbete a mi Instagram y también inscríbete en mis talleres de auto maquillaje online. Perfecto, gracias Majito, que haces guapísima. Mírenle, por favor. Y nosotros, mientras estamos acá, déjame decirte que ya me guiña el ojo la tortita que está del otro lado. Por favor, ya ven.